Muchas gracias, señor fiscal. Un feliz día. Saludos respetuosos al general Tamacho, comandante de la Metropolitana, a los funcionarios de la Fiscalía, doctora Luisa. Señor fiscal, como usted lo acaba de indicar, este es uno de los resultados importantes en la lucha contra el delito. En estos días, en donde muchísimos colombianos se han manifestado públicamente, pacíficamente, y todas las autoridades han acompañado a miles y miles de colombianos. En su derecho constitucional a manifestarse, a pronunciarse. Pero son claras las instrucciones del señor presidente y, por supuesto, que la Policía Nacional lo tiene absolutamente claro en el cumplimiento de la ley. Cuando hay un acto contrario a la ley, violencia, cuando hay un delito tipificado claramente en el Código Penal, actuamos de inmediato. Y así lo está haciendo la Policía Nacional, señor fiscal general, con la Fiscalía General de la Nación. No tenemos duda en que cuando se presenta un hecho de violencia, un delito, actuamos de manera inmediata para garantizar los derechos de las demás personas. Y este es el caso ocurrido en los CAE aquí en Bogotá y en otras ciudades, en donde no había manifestación pública y pacífica, se produjeron actos contrarios a la ley, se produjeron los delitos descritos por usted, señor fiscal general de la Nación, y se ha iniciado una investigación seria, clara, con estos resultados contundentes, y esperamos que con los elementos materiales probatorios, también se produzcan unas condenas ejemplarizantes para estas personas que presuntamente han cometido actos contrarios a la ley. Señor fiscal, se incautaron además una escopeta calibre 12, dos artefactos explosivos improvisados, como lo denominan en el argot, criminal, delincuencial, de los disturbios y la violencia en Colombia, papas bombas. Chaquetas utilizadas presuntamente para la comisión de los delitos, siete celulares que están siendo en este momento verificados, objeto de peritaje por los técnicos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y los miembros de la DIJIN de la Policía Nacional. 11 dosis de clorhidrato de cocaína, 328 gramos de marihuana, 11 cartuchos de diferentes calibres, de escopeta, de pistola y de un fusil, 556. Este es un trabajo con la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, señor fiscal general, muy profesional, muy serio, con órdenes de policía judicial claras, con un programa metodológico perfectamente definido, con muchísimas horas de análisis, con más de 120 cámaras de videos que los técnicos del Cuerpo Técnico de Investigación y de la SIJIN realizaron su peritaje por varios días, 22 actividades de campo, muchísimas diligencias de entrevista para llegar con la evidencia física de los elementos materiales muy sólidos, valoraciones psiquiátricas a las víctimas de los hechos, retratos hablados, dirigencias de reconocimiento en álbum fotográfico con los testigos, también con las víctimas, reconocimientos en videos fotográficos, fotogramas hechos en el lugar de los hechos por los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Policía Nacional, estudios por parte de los técnicos de explosivos, estudios por parte de los técnicos en incendios, y estos los relatos en lo fiscal es para que Colombia se dé cuenta de la seriedad con que se ha asumido por instrucciones suyas y con la delegada de la Seguridad Ciudadana y la VIJIN, con el general Murillo, estas investigaciones. Es una investigación contundente, seria, indicarle también al país, señor fiscal general, que en los casos que usted también mencionaba, se han capturado 79 personas ya por orden judicial. Es una demostración contundente de la justicia en Colombia, y quiero repetirlo porque es muy importante. En estos casos no hay manifestación pública y pacífica, son delitos los que se están presentando. El señor presidente ayer nos dijo en Neiva que así las personas que se encuentran en un bloqueo no tengan armas, están produciendo hechos de violencia contra la población. Y continuamos también en la judicialización de los líderes criminales, quiero hacer énfasis en esto, los líderes que están liderando los delitos, valga la redundancia, para cometer hechos de violencia, para cometer los actos de bloqueo que están produciendo muerte, dolor, que no llegan los alimentos a las ciudades, y se constituyen, de acuerdo con el Código Penal colombiano, en un delito. Señor fiscal general de la Nación, seguimos comprometidos en la labor de judicializar a las personas que van en contravía del Código Penal colombiano, señor fiscal. Muchas gracias.